Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablando de Salud, un espacio de entrevistas con médicos especialistas de la Fundación Santa Fe de Bogotá que nos ayudarán a entender las enfermedades y las causas que las originan. La educación en salud es la mejor forma de tratar y prevenir las enfermedades. Hoy nos acompaña el doctor Mauricio Plata, jefe del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de la incontinencia urinaria. ¿Qué es? ¿Eso es una enfermedad? Sí, la incontinencia urinaria es toda pérdida involuntaria de la orina. Es una condición que afecta la calidad de vida de manera muy importante y que es altamente frecuente tanto en hombres como en mujeres. Uno pensaría que esta enfermedad le corresponde o le da más seguido a los ancianos o adultos mayores. ¿A los niños y a los jóvenes les puede dar? Es cierto. En los niños la incontinencia urinaria es muy frecuente, pero muchas veces obedece al efecto de la falta de maduración de la vía urinaria. Es una enfermedad que ocurre en todas las edades. Tú ya lo mencionas, puede ocurrir en mujeres, puede ocurrir en hombres, pero también puede ocurrir en pacientes mayores en donde la frecuencia es mucho más alta. De hecho, se calcula que por lo menos 30 de cada 100 personas mayores de 65 años pueden tener algún grado de escape de orina. ¿Y cuál es la causa? ¿Eso por qué se da? Existen múltiples causas y depende del sexo, del género de la persona, hablando de género masculino o femenino. En la mujer un factor de riesgo muy importante definitivamente son los partos y efectivamente los partos por vía vaginal. Tal vez son, digamos, una de las principales causas por las cuales puede ocurrir incontinencia urinaria. Y eso nos da pie para poder hablar de los diferentes tipos de incontinencia urinaria que existen, porque también los factores de riesgo dependen del tipo de incontinencia urinaria. Y hay dos tipos grandes de incontinencia urinaria, la que comúnmente se conoce con el nombre de incontinencia urinaria de esfuerzo, que es el escape de orina cuando la persona hace una maniobra como toser, saltar, correr o reírse, que es muy frecuente en la mujer, sobre todo después de los partos por vía vaginal, y ese es uno de sus principales factores de riesgo. Y está la incontinencia urgencia, que es la persona que se le escapa la orina porque no alcanza a llegar al baño. Busca un baño y no logra llegar y se alcanza a escapar la orina. Y esa se llama incontinencia urinaria urgencia, que hace parte de una cosa que se llama el síndrome de la vejiga hiperactiva, que es tener afán para orinar, orinar muchas veces en el día y tener escapes porque no alcanzo a llegar al baño. Eso puede llegar a ser tan frecuente como pasarle a una de cada seis personas mayores de 18 años. Entonces, fíjate que son dos tipos diferentes de incontinencia urinaria que cada una requiere un tratamiento diferente. Claro, hablemos de los tratamientos. ¿Eso tiene una solución definitiva o es algo con lo que se tiene que vivir y aprender a convivir? Digamos que nosotros, como médicos, nuestra labor es tratar de identificar qué tan severo es el problema de la persona, ¿cierto? Y eso lo hacemos a través de una adecuada entrevista, una historia clínica, en donde vamos a averiguar el tipo de incontinencia que la persona tiene, el grado de escape que presenta, qué tipo de protectores utiliza, porque eso nos da una medida de la severidad de la incontinencia urinaria. Y tal vez lo más importante de todo es la alteración de calidad de vida. Hay que recordar que la incontinencia no mata a la gente, pero es una condición que altera la calidad de vida de una manera muy importante. De hecho, hay estudios que demuestran cómo la incontinencia de todas las enfermedades, incluyendo diabetes, hipertensión arterial, incluyendo la depresión, es una enfermedad que altera la calidad de vida mucho más que cualquier otra condición. Hay otra cosa que no debemos olvidar. Un paciente mayor, por ejemplo, que tiene incontinencia urinaria y se tiene que levantar al baño, es una persona que tiene más riesgo de caerse, es una persona que tiene más riesgo de fracturarse y de morir. Entonces, la incontinencia urinaria es una condición que claramente afecta la calidad de vida. Entonces, hacemos esa evaluación muy juiciosa, hacemos unos exámenes, digamos el examen físico que debemos hacer en la persona y unos exámenes diagnósticos que nos ayudan a predecir qué tipo de incontinencia tiene y cómo vamos a poder solucionarla. Y con base en el tipo de incontinencia que encontramos, ofrecemos diferentes opciones de tratamiento. La primera opción de tratamiento es la educación, es enseñarle a la persona a orinar juicioso. Cuando uno le pregunta a una mujer, sobre todo a las mujeres, cuántas veces orinan en el día, las mujeres habitualmente orinan muy poco, se acostumbran a orinar antes de salir de su casa y de pronto, cuando vuelven en la noche a la casa, vuelven a orinar. Entonces, es un problema muy serio y hay que enseñarles a mejorar el hábito para orinar. Si yo voy al baño regularmente cada dos horas y desocupo mi vejiga de una manera adecuada, puede que eso me ayude a mejorar la incontinencia. Segundo, se sabe que hay ciertas, digamos, comidas que pueden empeorar la incontinencia urinaria. Todo lo que son picantes, alcohol, cafeína, consumo de cigarrillo, son factores de riesgo para empeorar una incontinencia urinaria. Entonces, es algo que se debe mejorar en las personas. Tercera cosa importante, la rehabilitación del piso pélvico. Tenemos personas expertas y en la Fundación Santa Fe de Bogotá los tenemos, encargadas de rehabilitar el piso pélvico de las personas para fortalecer los músculos. Eso lo que va a permitir es que al fortalecer los músculos, se evite la incontinencia urinaria y la persona orine mucho mejor. Y fíjate que todavía no hemos hablado de una intervención, ni siquiera de un medicamento. Entonces, esa es la primera fase de tratamiento que aplica tanto para la incontinencia de esfuerzo, como para la incontinencia de urgencia. Ya de ahí, si la incontinencia es más severa, tengo que dividir los tratamientos en si voy a tratar la incontinencia de esfuerzo o de urgencia. Si voy a tratar la incontinencia de urgencia, existen medicamentos. Yo a la persona le puedo dar una tableta tomada, que la toma todas las noches, que le pueda ayudar a que su vejiga se contraiga mejor y le evite el escape orina antes de llegar al baño. O sea, le da un poquito más de tiempo. Le da más tiempo para llegar al baño, exactamente. Eso puede, digamos, ser útil y eso le ayuda a más o menos el 80% de las personas. Pero básicamente un 20% no les funciona muy bien el medicamento y tenemos que pasar a lo que se llaman terapias de tercera línea. Fíjate que hemos ido subiendo, pasamos de las terapias comportamentales al tratamiento con droga y brincamos un tercer escalón, que son las terapias de tercera línea, que son dos básicamente. Una cosa que se llama la neuromodulación, que es la colocación de un marcapasos en la vejiga, muy similar al marcapasos que se pone en el corazón para que se contraiga el corazón de una manera adecuada, pues ese mismo marcapasos existe para la vejiga y se puede poner para que contraiga la vejiga de una manera adecuada y la persona tenga tiempo de llegar al baño y no sienta ese afán y esa urgencia urinaria socialmente inaceptable. Claro. Y la segunda alternativa es la aplicación de la toxina botulínica. La toxina botulínica se utiliza mucho en la parte cosmética. El botox. El botox, exactamente. Pero desde hace más o menos unos 10 años en urología y en la Fundación Santa Fe hemos sido pioneros en el uso de toxina botulínica para el tratamiento de enfermedades de la vejiga. De hecho, hemos presentado algunas publicaciones internacionales importantes sobre el estudio y el uso de la toxina botulínica en la vejiga hiperactiva y los resultados son excelentes. Pero pues hay que escoger muy bien la persona en la cual se debe utilizar el medicamento. Es una aplicación que se hace por vía endoscópica. Es un procedimiento con anestesia local, ambulatorio, como si la persona viniera a una consulta, el mismo día se va para su casa, no tiene necesidad de utilizar sondas, es muy bien tolerado y da muy buenos resultados. Claro. Y digamos que ese es como los escalones para manejar la vejiga hiperactiva y la incontinencia urinaria de urgencia. Está el otro espectro que es la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿cierto? Que es cuando se me sale la orina por toser, muy frecuente en la mujer y en algunos hombres puede ocurrir, sobre todo asociado a las cirugías de próstata, ¿cierto? Cuando nosotros tratamos, por ejemplo, el cáncer de la próstata, una de las secuelas del tratamiento de una enfermedad mortal, como puede ser el cáncer, es la incontinencia urinaria en los hombres. Y ahí tenemos que pensar lo mismo. Entonces, si es una incontinencia leve, vamos a hacer la rehabilitación del piso pélvico. Si es una incontinencia leve a moderada, podemos utilizar algunos medicamentos que pueden ayudar a mejorarla, pero no la van a solucionar del todo. Y generalmente, cuando es moderada, severa, debemos pensar en cirugías, de las cuales hay dos tipos de procedimientos. El primer procedimiento se llama el sling pubvaginal, que es la colocación de una cinta, ¿cierto?, de incontinencia urinaria. Es una cinta que lo que va a hacer es aumentarle el soporte a la uretra. La uretra es el tubo por el que la persona orina y esa uretra normalmente tiene un ligamento que la soporta, que la sostiene, que en el caso, por ejemplo, de la mujer, por efecto de los partos, ese ligamento se vuelve muy laxo, entonces la uretra se mueve mucho y la mujer cuando tose, se sale la orina por esa razón. Entonces, yo puedo reemplazar ese ligamento por un dispositivo sintético que se llama una cinta libre de tensión, que es una cirugía mínimamente invasiva, 20 minutos de quirófano, ambulatoria, sin sondas, y puedo resolver el problema de incontinencia en mujeres y en hombres con la utilización de la cinta. Cuando la incontinencia ya es más severa, por ejemplo, el paciente que fue operado previamente y no ha funcionado nada y nos llegan esos pacientes con mucha frecuencia, utilizamos una cosa que se llama el esfínter urinario artificial. El esfínter urinario artificial, ¿qué es? Es un dispositivo médico que se coloca en el organismo a través de una operación y que permite cerrar la uretra completamente por un mecanismo regulado por agua. Entonces, el paciente tiene una bombita que habitualmente se coloca o en los labios, en la mujer, en la vagina, o en el hombre, en el escroto, muy cerca de los testículos, que la persona cuando quiere orinar presiona esa valvulita y por un mecanismo de agua hidráulico hace que se desocupe el esfínter que está rodeando la uretra y se evite el escape de orina. Pero eso es bien incómodo, ¿no? Digamos que sí, pero es más incómoda la incontinencia. Ah, claro. Entonces, si bien la persona se tiene que someter a un procedimiento importante, es un procedimiento que le va a corregir la incontinencia. Y tal vez el mensaje importante es que la gran mayoría de personas se quedan en procedimientos que no son este último. O sea, son muy pocos los que en realidad tienen que llegar a esto si son muy juiciosos en su estudio y en su evaluación de su problema. Y el mensaje importante, digamos, que creo que es crítico y que la gente conozca es que la incontinencia urinaria, que es un problema socialmente inaceptable, que altera la calidad de vida de una manera importante, tiene solución. Exacto, de todas las edades. Tiene solución a todas las edades. ¿Qué es lo que requiere? Un adecuado médico para que evalúe el problema y un paciente disciplinado que quiera mejorar. ¿Es más difícil en un niño mejorar esta situación? El problema de la incontinencia en los niños, y digamos que es un tema bien interesante, y es que muchos de los niños ni siquiera están enfermos de incontinencia. Lo que tienen es una condición, y llamo que es una condición y no una enfermedad. ¿Por qué? Porque es un trastorno de maduración del tracto urinario. No todos los niños caminan al año de edad, ¿cierto? Y eso lo vemos nosotros claramente. El tema del control urinario es exactamente igual. Entonces, hay algunos niños que se demoran un poquito más. Un colega cercano alguna vez decía que el tratamiento de la enuresis, porque ese es el nombre que se le da del problema en los niños, no es para los niños, sino es para los papás que están preocupados por la enuresis. Entonces, el tratamiento uno debería orientarlos a los papás. Y de hecho es cierto, uno debe hacer un poquito de cultura con los padres, tratando de explicar que es una condición fisiológica. Siempre encuentran un antecedente familiar. Cuando uno le pregunta a un niño con enuresis, le pregunta al papá si se orinaba por la noche, él va a decir que sí o la mamá va a decir que sí se orinaba también. Y en algún momento de la vida eso pasa. Ya en algunos niños se vuelve patológico, van creciendo, la enuresis aumenta y requieren, digamos, estudios adicionales. Pero la gran mayoría es una condición eminentemente fisiológica, es algo normal. Doctor, estábamos hablando de las causas. Entonces, aguantarse las ganas de hacer pipí, que es muy común en las mujeres y los niños, ¿podría ser una causa o ayuda a tener incontinuación orinaria? Sí, es un factor de riesgo. Digamos que el no ir al baño de manera regular, ¿qué va a generar? Va a ser que mi vejiga se acostumbre a manejar unos volúmenes de orina muy grandes. Va a ser completamente ineficiente por una ley física. Es mucho más fácil que la vejiga evacúe volúmenes pequeños a que evacúe volúmenes muy grandes. Es muy simple. ¿Qué pasa cuando yo inflo un globo y lo inflo demasiado? ¿Cierto? Se adelgaza mucho la pared del globo, inclusive se arruga. Eso le puede pasar a la vejiga y se va a volver ineficiente en evacuar la orina. Eso puede generar incontinencia urinaria. Y al no evacuarse la orina bien, aparece un segundo problema muy frecuente en neurología, que es la infección urinaria, que es supremamente frecuente en la mujer y en los hombres también puede ocurrir. Bueno, doctor, ya para terminar, ¿qué recomendaciones podría usted entregarle a nuestros televidentes, sobre todo en materia preventiva? Bueno, yo creo que es muy importante el tema de mejorar el hábito para orinar. Creo que es crítico y es fundamental esto tenerlo en cuenta, el orinar por lo menos cada dos horas. Creo que es una rutina que todos deberíamos tener, tanto hombres como mujeres, tratar de evacuar la vejiga, así no se sienta el deseo, hacerlo como por horario, y es una de las recomendaciones que es críticas. En materia de prevención, creo que es muy importante discutir con los obstetras y los ginecólogos en el momento del parto, la vía del parto, porque depende obviamente de la condición anatómica de la mujer, la vía de parto que se deba escoger, pero se sabe, por ejemplo, que el parto por cesárea puede tener una menor probabilidad de generar incontinencia urinaria, pero también puede tener una mayor probabilidad de otras complicaciones, que es importante discutirlas con el ginecólogo y con el obstetra en su momento, digamos, oportuno en la mujer embarazada. Algo que es muy importante, aprender a hacer ejercicios de rehabilitación. En países como todos los países escandinavos, a las mujeres en el periodo posparto, inclusive los hombres, que es una cosa muy simpática y que es algo difícil de adoptar, es que tienen una incapacidad médica muy larga. La mujer creo que les dan más o menos un año de incapacidad y a los hombres, papás de los recién nacidos, seis meses o un año de incapacidad para estar con el bebé, porque es un lujo tener un hijo allá, o sea, ya quieren que nazcan muchos niños porque las tasas de natalidad no son muy grandes. Ocurre un fenómeno interesante, a las mujeres les hacen rehabilitación preparto y durante el posparto, digámoslo así, y eso mejora las tasas de incontinencia urinaria y es algo que uno debería aplicar a cada rutina. Una mujer que termine su periodo posparto debería ir a un entrenamiento del piso pélvico a hacer unos ejercicios de rehabilitación para que aprenda a contraer sus músculos y le evite una incontinencia urinaria futura. Sí, doctor, y ya dentro de estas recomendaciones de las que estamos hablando para cerrar el programa, en cuanto a la alimentación, ¿qué cuidados se deben tener? Porque usted nos mencionaba ahora que habría que evitar los picantes, el café, ¿por qué? Bueno, básicamente, digamos, en las personas que tienen el síndrome de urgencia urinaria y frecuencia urinaria aumentada, la vejiga hiperactiva, sí hay ciertas sustancias en los alimentos que nos pueden empeorar esos síntomas. ¿Cuáles? Los picantes. Los picantes definitivamente son detonantes de las malas contracciones de la vejiga y deberíamos evitarlos en estas personas. Segundo, se debe evitar el consumo de alcohol. El alcohol es diurético y contiene cargas de azúcar muy grandes que aumentan el volumen urinario y pueden empeorar los síntomas y hacer que el paciente tenga que ir más veces al baño. Y la tercera cosa importante es la cafeína. El café es desafortunadamente un factor de riesgo y digo desafortunadamente porque es muy agradable y en Colombia se consume mucho café. Pero en las personas que tienen incontinencia urinaria definitivamente el café es un factor de riesgo para empeorar su incontinencia urinaria. Recientemente tuve la oportunidad de revisar una publicación en el Congreso Americano Urología donde evidentemente las personas que consumen café orinan más volúmenes urinarios. Los volúmenes urinarios son mucho más grandes. Eso sería bueno para una cistitis. Eso previene otras enfermedades pero en el caso de la incontinencia urinaria no es tan bueno. Claro, bueno doctor Mauricio Plata muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Hablando de Salud. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!